Tira por la derecha tío tira, tira. Bien, bien, eh. Vale, vale, bien, bien, bien. Tú a la izquierda granada, ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Han caído tres, está ahí. Sí, ese es todo bueno, macho. Va, 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 va. Tú, no te quedes quieto, cabrón, cabrón. Que no va, que no va. Cabrón, ¿cómo que no va? Si te he visto, te he visto. No. Que si, que si, no te duermas, cabrón. Vamos a matar. Tú, cabrón, tío. Abraza al oso, yo que sé, pejadeo o algo, yo que sé. Pero no te duermas, cabrón. Vamos a terminar la partida. Va, yo voy a matar a ese. Vamos a matar a ese. Vamos a matar a ese. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Toca, cabrón, no te duermas. Espavídate, o algo, tomes un té, pidole a tu padre un té o algo. ¿Un té? Sí, un té. Va, un té. Un té. Un té. Un té. Quiero un té. Youtube, en 10 minutos. Un té, un té. 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 Y un té. Oh, no te quedes quieto. ¿Qué haces? Freedom. Sí, sí, sí. No te duermas, tómate un té o algo y espabila té ¿Qué té me va a tomar? ¿Un té? Tú, tú, no te quedes quieto, espabila té o algo Espabila té Espabila té o tómate un té o algo ¿Un té? ¿Para qué? Pues un té, es para... ¡Gracias!